La Luna, Radio La Luna, AM 1140, La Luna, está con vos. San Miguel Moda, tienda de marcas, las mejores propuestas en San Miguel. Vení a pasear y probate las mejores marcas. Kevinston, Rimmel, King, Bad, Tucci, Sweet. Nuestro Instagram, arroba San Miguel Moda. Pauñero y Charlón. Juavenida Perón y Pardo. Paseo Garfurt. San Miguel. Los jueves de 21 a 23, Enfoque Político. Análisis, opinión, entrevista con la conducción de Gustavo Dehesa y Martín Gianelli. En AM 1140, Radio La Luna, tu radio amiga. Estoy perdiendo el rumbo. Estoy perdiendo el rumbo. En el mar 9.05 Volvimos A mí me parecía que Con todo lo que pasó en la semana Con la vorágine política Que tuvimos en la semana Parecía que había pasado Un montón de tiempo el programa No veía la hora que llegue Enfoque político Buenas noches, Gianelli ¿Cómo le va? Bien, vos Este país te da siempre sorpresas Son cada vez peores A mí me asusta más, ciertamente Sí, es preocupante Las declaraciones Ahora las vamos a buscar Pero las declaraciones El cambio de opinión Que hoy te digo Blanco y Maña te digo Nero Alberto marchó por Nisman Sí Como marchó Massa Un asesinato, digo, perdón Y ahora dice que fue un suicidio Esta gente nos toma de pelotudos O sea, perdón, no, pero Pasaron cuatro años De lo del asesinato de Nisman Mirá, te juro Lo estoy buscando porque Yo me acuerdo que fue en febrero Yo quiero que No me acuerdo bien la fe que encaño Pero digo Ahí fue todo Alberto marchando Diciendo que fue un asesinato ¿A qué fue allá a ATN? Perdoname, viste, qué sé yo ¿A qué fue a ATN? No, 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 no Es que no sé qué decirte Porque ellos siempre van a canales Que no les preguntan este tipo de cosas Tipos de 5N Que le dicen que la economía Está creciendo Y él se la sigue creyendo Y para peor de males Ahora se toma vacaciones Me imagino Sería Chapalmala De vacaciones, ¿no? Que no va a gastar dólares En el exterior ¿Te imaginas si Macri se hubiera tomado...? No, pero a ver Si Macri hubiera hecho la Milésima parte Lo que hizo este gobierno Ya la calle estaría explotada ¿Qué duda tenés? Porque en todo este medio De esta vorágine De Alberto De Cristina Que viene a aprender fútbol del país Massa me tiene un recorte increíble En educación En salud ¿Escuchá esta baladera? Sí, sí, sí Mirá Vamos a escucharlo Un toque nada más, ¿eh? Esperá que le sube un toque El volumen Vamos a escucharlo Realmente Alentar la idea De que le puede pasar Al fiscal Luciani Lo que le pasó a Nisman Miren, hasta acá Lo que le pasó a Nisman Es que se suicidó Hasta acá no se probó otra cosa Yo espero que no Que no haga algo así El fiscal Luciani No, no cabe Yo espero que no haga algo así El fiscal Luciani Del estudio de la presidencial Pero la verdad que este hombre está Yo le doy un análisis psicológico A ver si está en condiciones De seguir con su gobierno Yo creo que ya desvaría No se lo hicieron a Cristina Menos a este tipo No, pero a ver Cristina Cristina es muy lúcida No, no, bueno Dentro de su locura Cristina es maquiavélica Sí Y tiene una visión de la política Que poca gente la entiende A ver, a mí no me gusta Pero ni cerca Pero lo que está haciendo Es una jugada de ajedrez Perfecta Mirá, no le está saliendo también Le está saliendo bien Porque logró Conular todo el PJ Atrás de ella Los mandó Coserse el orto Hace cuatro años ¿Te acordás? Que el PJ se quede con el sello Se mete en el culo Que se cosan Se suturen en el orto Fue Sí Todo el PJ atrás de ella Es lo que dijo Buscan el estallido social Porque le sirve el estallido Acá lo dijimos un montón de veces Les sirve el estallido social Bueno, ahí está el punto Yo creo que lo buscan Ahí está Hay novios del día Se hizo viral Pidiendo piquete Hasta que la corte renuncie Sí, sí, sí Entonces muchachos Me parece que no estamos hablando De a ver si Una marcha a favor Una marcha en contra 17 de octubre Yo tengo una pregunta, Martín Yo tengo una pregunta A ver ¿Vos pensás que sirve Una movilización Que encima es paga Ya lo sabés Una movilización Supongamos El 17 de octubre Con la guita que estos tienen Sí, van a meter 500.000 personas ¿Qué sé yo? Van a meter montoma La bandera Todo Perfecto 18 de octubre ¿Qué cambió? 19 de octubre ¿Qué cambió? Si esto una marcha Un solo día No va a cambiar en nada Dos días de marcha Listo, te doy Mirá lo que se dice Dos días de marcha Se quedan a acampar Como el negro le gusta Un piquete como te hace Proponen el IA Iban por la corte ¿Y qué hacemos? El resto A ver Ellos siempre quisieron ir Acá Y te digo por qué Que es maquiavélica Cristina Podés decirme que está imputada Sí, está bien Está bien Está imputada Sí, bueno No tiene condena firme Bueno, está bien Martín Es un proceso Es un proceso judicial Ahora Ellos siempre fueron por la justicia Siempre Bueno, se les escapó la tortuga Que en este caso de la tortuga Se llama Luciani Bueno, está bien Se podría llamar Gustavo Mapín Se les seguía escapando Porque ahora van a armar una Van a armar, no Van a imputar Luciani al hijo Máximo Kirchner También es un monstruo Y me parece A colaborar con Luciani Ahora viene Bueno, ahora viene Creo que también Lo va a ser Luciani El tema de la causa De los cuadernos Ahí saca lo pochoclo también Digo, que están buscando El estallido social Porque ni siquiera está condenada Porque por ahí El juez dice No, Luciani Esto que vos juntás También me parece que no alcanza Puede pasar Como dijo Pichetto, por ejemplo Puede pasar Que mucha gente Sorprendió con Pichetto A mí no me sorprendieron Más mínimo Lo alcanzó a Pichetto Hoy intenté Descubrió las espaldas Por 12 años Sí, sí Hasta le hicimos marcha Pidiéndole la desafuera En su momento Hoy hablé con Y dijo que no lo íbamos Apretar con una marcha Hoy hablé con Miguel Ángel Y está en corriente No podía Pero lo quería sacar Justamente para que aclare este tema Bueno, yo creo que Pruebas sobran Para demostrar Alta Fuentes Esas declaraciones de Bueno Todos los juegan los mismos Todos los juegan los mismos El teléfono de Gustavo Que le digo Antes de que entremos Majano Sí, sí Me dice Pues ya está grande Gustavo y se olvida Recién empecé en radio Por eso Vea, altas Fuentes De arriba Las declaraciones de Pichetto Fueron de hace varias semanas atrás Por lo menos 10 días Y lo sacaron los medios Ahora ¿Cambia? Sí Cambia Sí También no cambia nada Si lo sostenías de 10 días Estaban sobradas pruebas Sí Por eso Yo Me gustaría Haberle preguntado No, no, está bien Si no fuese Acabo de Contexto Nosotros estamos Por eso Nosotros Sí, por eso Nosotros estamos hablando Como simples mortales Desconocemos de los procesos judiciales Cómo se deben presentar Las pruebas Porque eso también Estuvo una estrategia No es presentar No, obviamente Esto no es como pasar El semáforo en rojo No es un ajedrez Como lo juegan Esto no es como pasar El semáforo en rojo Hay que entender Del otro lado Cómo es Para llegar Para decir que no hay Como salió la versión Que no hay motivo suficiente Para pedir los años de prisión Para Cristina Yo creo que motivos sobran No le cierra el blanco A Cristina Y ni hablemos A Lázaro Báez Y ni hablemos A Lázaro Báez El 2011 De manera arrasadora Porque estaba la oposición Dividida Pierde el 2013 Pierde el 2015 Pierde el 17 Pon su títere en el 19 Porque si no volvía a perder Y pierde el 21 ¿De qué proscripción Era esta mujer? Bueno, pero está ahí Si viene O sea, le venimos A la zurna Año tras año Sí, pero está en acuerdo ¿De qué están hablando? Pues digo Esto es todo un relato Una épica Que es muy pilla a Cristina En armar este relato Es una mujer Este Y la oposición Cree que No se van a animar a tanto Y sí se animan Qué lindo El socalo que tenemos En YouTube Bueno, a ver Vamos a empezar Con las redes sociales Nos pueden ubicar Como enfoque político Tanto en Twitter Facebook O Instagram Se pueden comunicar Al 4443 7424 4443 7424 Y el otro teléfono Funciona 21980852 21980852 Y próximamente El whatsapp De enfoque político Muy bien Muy bien El whatsapp De enfoque político Eso es una noticia Para mí Me acabo de enterar Eso, claro Y yo trato De ir metiéndole Sorpresa Pero bueno Este Vamos Vamos Sí, porque Está bueno Porque es una comunicación Directa Está bueno El vecino De 3 de febrero De Urling De Morón De Capital Federal José Sepasa Etcétera Nos pueden mandar La foto Alguna denuncia Algún audio En fin Todo lo que permite Whatsapp Obviamente Que va a estar abierto En un horario No lo vamos a estar atendiendo Las 24 horas En el horario Del programa Por el rato antes Pues veremos Pero Vamos a ir atendiendo Las denuncias Y las documentaciones No manden No manden pavada Porque Directamente bloqueo ¿No? Sí, sí Sí, sí O sea Tomémoslo en serio Que sirva para la comunidad Exactamente Para putearnos No tampoco Para putearnos Pueden llamarnos 44 43 724 Y si no Las redes sociales Que todos putean En las redes sociales Les encanta Y muy lindo El Zócalo En Youtube Que puso Diego Nosiglia Nuestro operador De todos los jueves Excelente operador El mejor de todos Muy lindo El Zócalo Ahí Muy Parecido al estilo De Crónica Ah, pero está Ahí está muy gris Sí La triple W Yo la haría O toda en minúscula O toda en mayúscula Porque es como que Hay demasiado eso Pero no Eso es Augusto y Piacere Las letras un poco Alargadas Y el fondo del Zócalo Lo haría en azul o verde O amarillo Perdón En rojo y azul Lo pongo así Si querés En rojo Ah, muy bien Ahí, ahí, ahí Fue cambiando Muy bien Fantástico Mirá, casualmente El martes Tuve una entrevista En NTN24 Sí Lo ubicas al canal Es como la CNN De Latinoamérica Sí, sí, algo Bueno Y Y claro Me preguntaban Por lo de los 12 años De Luciano Todavía no estaban Las declaraciones De Alberto De Alberto Hoy justamente Me llamaron Por las declaraciones De Alberto Pero Y yo la verdad Que no sabía Cómo explicarles A los colombianos Esta vergüenza Casi que en un momento El periodista Casi como que me pregunte Cómo es que llegaron a esto Casi que me pregunta Cómo es que la sociedad Permitió esto En Argentina Ahí se te cae la cara De vergüenza Y empezás a titubear Y dices ¿Qué parte hablamos El último jueves? Eso nos hacía En gran parte Corrupta Sí, claro El debate Que la corrupción Que era para mí Y en parte es esto ¿Cómo llegamos a esto? Somos todos responsables Por acción U omisión ¿Entendés? Yo creo que somos todos Responsables de este presente Uno por miedos Otro por decir Bueno, no te metás Otro por mirar Para otro lado Otro por cubrir Las espaldas de esta gente Por 15 años Otro por no enfrentarlos Como correspondía Enfrentarlos O sea Digamos las cosas Como son Somos todos responsables En mayor o en menor medida Obviamente El que conduce Un partido político Tiene mayor responsabilidad Porque dijo Hasta acá llegaste O sea Esta denuncia Que cayó ahora Fue por Iguacel ¿Cuánta gente Vio Corrupción de Cristina Y no se animó a denunciar? Sí, unos cuantos ¿Unos cuantos? O sea Y está la de los cuadernos Porque un tipo Nosotros en un cuadernito Sí El resto no lo sabía Sí No lo suponía Vos sé que yo con Carrió No tengo ahora la empatía Ajá Pero fuera de los momentos Se animó a denunciar también A ver El resto de la agencia política ¿Dónde estaba? El Carrió Uno puede discrepar En la forma En la falta de cual Se cree que ella sola es la honesta Y nosotros somos todos corruptos Sí, sí, sí Pero fuera de los momentos Se animó a denunciar Toda esta corrupción también Sí Ella y algunos periodistas también Bueno, por eso digo Pero está bien Digo en general Nanata es otro Por eso Pero Esta causa es por la Luis Majul Que le mandamos saludos Pues digo El resto de la diligencia ¿No lo veía estas cosas? Sí, claro que lo veía Vos y vos decís porque fue el que saltó a esta causa Lo que pasa es que yo creo que no es que Se agarró otro ministerio ¿No vio toda esta suciedad que dejó el kirchnerismo? Mirá ¿Qué hicieron? Pasaban Claro Pero pasaban dos cosas Creo yo, ¿eh? Esto es una opinión personal Pasaban dos cosas La primera es que estaba entrando un montón de guita Era una época donde la soja valía 600 dólares Era totalmente otra época donde había un montón de guita para todos Para hacer la corrupción Para hacer política Para hacer populismo Para hacer populismo Entonces como que nadie observaba nada La imagen de ellos era altísima Entonces decían Mirá, si así le funciona Ponete en ese momento así Porque era el típico argentino El roba pero hace Mucha gente dice Sí, robó Pero bueno Yo sigo votando Porque la jubiló a mi abuela Sin haberla volvido en toda su puta vida Bueno, bien ¿Qué sé yo? O dice Yo sigo votando el peronismo Porque le regaló una bicicleta a mi abuelo Listo Es respetable Podemos debatir Está bien, está mal ¿Qué sé yo? Cada uno vota como quiere Y le gusta a quien quiere Ahora digo Cuando entramos Entró juntos por el crimen del gobierno ¿No vio toda la mureca había? Sí ¿Cuántos denunciaron? Perdón Pero Hay alguna salvedad Y no lo estoy justificando Yo no lo estoy justificando Pero hay alguna salvedad Cuando entra Juntos por el cambio Era otro momento Y la mafia Estaba instalada Bueno Pero Somos todos responsables O la la mayoría Por acción Hubo misión Si por miedo Si por miedo a la mafia No denunciaste Vas a ser cómplice Mínimo encubridor Bueno A ver Eso es lo que voy Convengamos Convengamos Que en provincia de Buenos Aires Se tocó A gran parte Del poder Policial Corrupto María Eugenia Terminó viviendo En la base aérea Por secuestros Y otras cosas más Que no las puedo contar Porque si no Me manda Ritondo Con el tema Del narcotráfico Stanley No vio lo que eran Los planes sociales Bueno Stanley La verdad ¿Me anunció algo? No al contrario Bueno Entonces ¿No es en parte responsable? Eso es lo que planteo A ver Puse Iguacel Por la causa que saltó Ahora fue por Iguacel No por otra cosa Como si hubo Ritondo María Eugenia Ahora Los otros ministerios ¿No lo vieron? Si esto debe haber pasado En todos lados En la hora pública En un montón de lados ¿No lo vieron? No denunciaron Entonces tenemos Todos cómplices Por acción O omisión ¿Entendés? Eso es lo que planteo Que el que tiene el lugar Tenga los huevos Los sobales Y muchachos Acá es lo que nos cierra Vamos a investigar Minamente No acusés de corrupto No está bien Minamente vamos a investigar Yo creo que Porque se pagó cinco veces más Que lo estamos pagando ahora A ver En eso Se tiene que encargar La justicia Bien Si vos vas a pedir Que cambio de color Político Presione A la justicia Para que investigue A la anterior Estamos haciendo lo mismo Esto no es Una cosa es presión Y otra cosa es decir Mira Para mí esto Está mal Investígalo Bueno Pero es lo que se hizo En el gobierno anterior Esto está mal Investígalo Si no hubiera sido Por el gobierno anterior Los cuadernos Los cuadernos Seguían escribiendo Algunos se atirman a anunciar Y otros como Desarrollo social Dijo acá está todo perfecto Y llegamos para adelante Eso es lo que voy Para no poner nombres Lo que pasa Martín Es que Vos no podés cambiar De golpe Toda una estructura política Si vos mañana Salís en el municipio De Morón Sos intendente Estamos hablando De algo más chico También No importa Vamos al ejemplo No importa Si es chico o grande Porque vos actúas Como actúas Mañana que hago Sos intendente de Morón Decilo mejor Sos intendente Gustavo de esa Intendente de Morón Muy bien Martín Bien Y ves que El asfalto Que valía 5 pesos Se pagó 15 ¿No lo denuncias? Sí Bueno ¿Por qué no lo hicieron? Muchos Y fueron muy pocos Que se animaron ¿Por qué pasa eso siempre? Bueno ¿Por qué los Naturalizamos? Porque la mafia Está enquistada Y vos la vas a ir depurando A ver Te pongo un ejemplo Esto Revolución francesa ¿Sí? Se terminó Todo contento Al día siguiente ¿Eran todos libres? No No Hubo que crear Todo un proceso político Sarmiento ¿Sí? La gran obra en educación Y todo eso ¿Vos te pensás que la vio él? No Porque se termina dando No Obviamente que no 20, 25, 30 años Claro Igual si velo hoy en día Se cae de culo Faustino Obviamente Raúl Alfonsín ¿Sí? Que la democracia Se come Se educa Piripipi 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 Sí, tenemos democracia Hoy no comen Ni te educan Más allá de eso Todas las épocas Todos los gobiernos Tenemos que ir perfeccionando Y cuidando A la democracia Si yo entro a un ministerio Y veo lo que está incorrecto Que a mí me hace ruido Yo lo denuncio Yo, Martín Gianelli Está perfecto Yo lo denuncio Eso es lo que reclamo De los que entró Y por ahí nos animaron Por miedo Por corrupción Por el motivo Que fue Por eso digo Algunas cosas En esos A ver Vengamos que eran 12 años Contra 4 Algunas cosas Se denunciaron Otras cosas Las pasaron Medianamente Distraídos ¿Sí? Porque Aclaremos Una cosa Vamos a poner números Porque esto es así Los primeros dos años Llegamos a un 23 25% de inflación Con un dólar Máximo Que creo que habíamos llegado 20 pesos Vamos a redondiar En 20 pesos Los otros dos años Que vinieron Después vinieron las pasos Ahí se vino la debacle Porque el mundo dijo Me va a ganar El kirchnerismo Y puede volver El kirchnerismo Y puede volver El kirchnerismo Y tenían razón En el mercado Y así nos encontramos ahora Igual hasta Nos fuimos a las pasos Con un dólar a 45 La inflación es baja Dos años de Alberto Dos años de las pasos De esa debacle Hace cuatro años Teníamos un dólar A 20 pesos Hace dos años Teníamos un dólar A 20 pesos Abiertos al mundo Perdón Hace cuatro años Cuatro años en total Sí Pensémoslo Digo Pensémoslo Y con cierto poder judicial Que estaba Estaba investigando O sea Yo lo que reclamo Digo bueno El que tuvo un puesto Y pudo de todos estos Chanchullos El kirchnerismo Debería haberse animado A enfrentarlo Yo creo que se iban Las cosas se iban Y van a ir animando De a poco En ese sentido A ver Yo creo que el poder judicial Trabaja más o menos Como el empresarial Mirá Te explico por qué ¿Qué hace el empresario? Porque saben que se van Años que vienen ¿Qué hace el empresario? Ah mirá Cuba ahora es capitalista Y se abre al mundo Qué bien Cuba Me alegro mucho Le dice el empresario Vamos a ver si dan La seguridad Económica Política Y judicial Para que yo vaya A hacer las inversiones En Cuba En Argentina pasa exactamente Lo mismo Y con el poder judicial Pasa exactamente lo mismo A medida que vos Les vas dando Esa seguridad Y los tipos dicen Bueno mira Vamos ahí Porque A dos años Cambia la seguridad Porque uno gana También tenés que generar Las políticas de Estado Para darle la seguridad Al juez Que dicen Mirá Van a combatir la mafia Podemos combatir la mafia Y si no lo hacemos Me hacen un juicio político Bueno Creo que no tenemos Los nudos tampoco Correcto el pedido Está igual Martín Porque tenemos Una mafia enquistada No quiero decir La mafia judicial Pero a ver Tenemos una mafia judicial Política No va por el Congreso No va por la justicia Está bien Y no tenemos Los tracciones del Congreso Para pedirle juicio político A este panqueque Está bien Pero un juez A la Corte Suprema A quien te piensa Que le pide el juicio Está bien Bueno Tampoco tienen los números O a un juez federal O a un fiscal federal Tampoco tienen los números para No No Por eso me parece Que lo más preocupante De todo Que van por la violencia De la calle Pero A ver Refutando un poco ¿Vos escuchaste Que le iba como algo Diendo un piñazo a Luciano? Claro Es eso Pero discurso que escuchás Discurso que es de ese Tenor A ver Vos lo escuchaste Que es mucho más peligroso Que Vos lo escuchaste A Echarré Echarré Está bien Pero tenés una responsabilidad Sí Cuando sos una figura pública Sí Como nosotros dos En este momento Más chico obviamente Pero también tenés una responsabilidad De lo que estás diciendo Sí Echarré tiene más responsabilidad Si sos presidente de la nación Tenés más responsabilidad Y así sucesivamente Pero acá parece que cualquiera Puede ser lo que quiera Bueno ¿Sabés por qué? Porque a alguien le tiene que dar El castigo ¿Querés escuchar el video de Elía? Por favor ¿Lo tenés ahí? Sí Házemelo a escuchar Ponelo acá en el Nueva 20 o 30 cortes En lugares claves De todas Ponelo de vuelta Sí Compañeros Compañeras Compañeres De la FTB Miles De todo el país Quiero Decirles que el viernes Siete de la tarde Vamos a hacer un gran Prenario Nacional Para hacer un diagnóstico De situación Y tomar Las iniciativas Que tengamos que tomar Este En los lugares Específicos Se viene un tiempo De confrontación Con la oligarquía Y el imperio En todo el país Esto no se resuelve Con marchitas Espasmódicas O no Se resuelve Con un plan De lucha Racional En el cual Este Tengamos que tener Permanencia En las calles El viernes Al mediodía Voy a almorzar Con el intendente De la Matanza El compañero Fernando Espinosa Le voy a plantear La intención De hacer En el corte histórico De la Matanza Un piquete Grande Enorme Por tiempo Indeterminado Que tenga El claro Objetivo De pedir La renuncia De la corte Y promueva De la batalla Covarde Ok ¿Qué es Argentina? No, no Te voy haciendo Las preguntas Porque Le quiero encontrar Respuesta Y al inicio De este debate Como decís Van a aprender Fútbol El primer país Perfecto Lo comparto Vamos a analizarlo De este lado Lo comparto Perfecto ¿Qué es la Argentina? ¿Es Buenos Aires Y la Matanza? No No Está bien ¿Vos te pensás Que a la persona De Tierra del Fuego La de Salda La de Tucumán Corrientes Mendoza Formosa Jujuy ¿Vos te pensás Que les mueve la aguja Que acá se esté matando? ¿Vos te pensás Que a la política argentina Les mueve la aguja Al interior? Sí Los gobernadores Sí Los gobernadores Y bueno ¿Vos te pensás En el 2008 Explotó Córdoba Y acá nadie se calentó? No Por obvio Si explota Buenos Aires Sí No Yo te explico En el 2001 Cuando fue esa Gran explosión Se dio En cada provincia Algunas más Otras menos Esta vez no va a ser así Porque esta vez No va a haber saqueos Vienen por la corte ¿Qué es venir por la corte? ¿Qué van a hacer? ¿Van a sacar a un juez de ahí Y lo van a crucificar En la Plaza Mayor? Mirá Y lo queman vivo Y van a estar todos los indios Alrededor Al grito Mataron un fiscal Está bien Mataron un fiscal Perfecto Yo no digo Que se ha muerto el kirchnerismo No pensemos que no lo pueda hacer Porque ya lo han hecho Yo comparto Comparto Lo que Ya lo han hecho Decía Jorge Lanata El otro día Lo que están buscando Y lo que está buscando Cristina Es un lugar en la historia Pero la historia la sentenció Está bien Bueno Pero tiene este núcleo duro Sí Si son 100.000 tipos Si son 100.000 tipos Dispuesto a lo que sea Sí Y que si de otro Los 45.000.000 Hasta acá llegaron Muchachos Reclamen en la calle Defienden a su jefa Mirá Pero hasta ahí Yo te explico De su círculo duro Será un 25% De ese 25% El 20% Si no hay plata Está bien Plata van a tener Plata y poder Plata van a tener Plata y poder Plata y poder ¿Sabes cuánto le dan Para ir a la marcha? Sí Cinco lucas Cinco lucas Y un rollo de papel higiénico También ¿Te enteraste? Sí O sea Cinco lucas La vianda Que es el chori Bueno obviamente Entre comillas De la vianda Entra el porro Y el tetra Porque ya sabes Cómo son Hace calor Y a los punteros Le dan Cinco lucas ¿No sabes lo que son Cinco lucas? ¿Cuántos son cinco lucas En dólares? No existe ¿Qué son? Cinco dólares Cinco dólares ¿Vos te pensás Que estos son boludos? Con la que se robaron Ustedes Y me van a dar A mí cinco dólares Para ir a romperme La cabeza ahí Yo no me muevo Dame más ¿Vos te pensás Que son negros Y boludos? Son negros No son boludos No comen vidrio No por cinco dólares No van No no van Sí Un grupo de fanáticos Va a ir Martínez ¿Pero cuánto tiempo Te pensás Que lo van a sostener? ¿Por cuánto van Los piquetes? Es otra cosa ¿Qué es otra cosa? Es otra cosa Es lo mismo Bueno Para mí no Ojalá que esté equivocado Y que no sea más Una escalamusa Un par de loquitos Hasta ahora En Recoleta El grupo que tiene Hoy pasé Subí una foto En un remis Por eso Y recién estaba viendo acá Que había una marcha Porque dicen El apoyo Los planos Bueno en 15 15 dólares 15 dólares 15 dólares 15 dólares Bueno Recién estaban mostrando En la Nación Más La marcha No sé Que están ahí marchando Planel PJ Una cuadra llenaron Desbordó Venían leyendo por Twitter Desbordó el Planel PJ Una cuadra llenaron Sí Y todos bien separaditos A ver No tengo duda Cuando movilicen Cuando movilicen Van a poner todo el aparato En juego Van a mover gente O sea De eso no tengo dudas Porque lo hacen con los piqueteros Todos los días Cuando ahí ponen el aparato En marcha Te mueven gente Tampoco ser necio De decir No va a ir nadie No Cuando pongan todo el aparato En marcha Los piqueteros ¿Qué pasa si mueven gente? Al día siguiente Vos te vas a laburar ¿Y qué vas a decir? Ah no Cristina Le tengo miedo Hay que votarla Esa hermosa Rubia De ojo claro Y tiene 25 años Y una gamba tremenda A mí la verdad Que no me cambia la aguja Ni a vos Ni a nadie No A ver si me entiendes Tienen todo el derecho A marchar Y reclamar Si creen que esto es injusto Tienen todo su derecho A hacerlo Y si quieren llenar La Plaza de Mayo Defendiendo a Cristina Con su épica Del nuevo 17 de octubre Por la quieren proscribir Mas ya que viene perdiendo Hace años Las elecciones Puso un títere de presidente Todo lo que vos quieras Tienen todo el derecho A hacerlo Lo que no puede Poner en riesgo A la democracia La paz social Porque una loca desquiciada Zafanó en medio Pero no quiere quedar presa Eso es lo que Ese es mi miedo Y Cristina es capaz de hacerlo A mí si marcha Y sale en un millón de personas La verdad que poco me importa Lo miraré Porque me da que pobre tipo Que gana Defender una que te afanó Que hace que tu abuelo Cobre 40 lucas Después ella gana 4 palos por mes Y vos la defendés Porque te dio igualdad Y te dio derecho Y te dio Un montón de cosas Que supuestamente Te dio dignidad Tu viejo gana 40 lucas Y ella gana 4 palos por mes Pero vos crees Que es la igualdad Que necesita Si son medios Un problema tuyo No es mío Lo gracioso Que esta mujer Insultó a los jubilados Porque en su descargo Eso no es un descargo Habló de los jubilados Y ella cobra 4 millones 4 millones Y habló de los jubilados Es una caradura Por eso te digo Me parece que El jubilado no la vota Si la gente quiere salir A defenderla Está en todo su derecho A apoyarla Ahora A mi me preocupa El conflicto social Que pueda haber O hasta donde Van a querer llegar No se Mira que hay Yo creo que hay Una oposición ¿Querés ir a hablar afuera Martín? Todo bien Este A mi me A mi me hace un poco De ruido Yo no Yo esta vez creo que Hay una oposición Bastante bien plantada Si bien obviamente Tienen sus chisporroteos Porque están Están en la interna Y todos sabemos Como es el tema De la interna Claro pero viste A veces parece No están divididos No no yo creo que En algunas cosas Están muy bien plantados Dicen no mire muchacho A ver Esto es un tema nuestro Bueno Lilita a veces Dice una cosa El otro dice otra Manes por ahí Se manda alguna Etcétera Etcétera Pero En el tema De Cristina Se pusieron todos Enseguida de acuerdo Porque Es lógico Así que bueno Con Con cautela Yo no creo Ya te digo Para mi el 17 Si van a llenar Un montón de gente Van a mostrar poder Pero tienen que mostrar Poder político Y ya no lo están Ya no están teniendo Poder político Por eso mismo Quieren en la calle Y pero Por eso mismo Quieren en la calle Y que ganas Pero no en la calle Es decir Che ve más gente Yo que vos Quieren en la calle Con el quilombo Y En algún momento Se te termina No podes vivir En la anarquía total En algún momento Tenés que poner orden Está bien Porque a nadie Le conviene El desorden Y lo harán Ellos mismos El orden ¿Cómo? ¿Y a qué precio para el resto? Bueno Bueno Por eso digo Les tiene que reventar Venezuela también Tiene orden para ellos Bueno por eso digo Venezuela también Tiene orden para ellos Cuba también Tiene orden para ellos Por una vez Por una vez En la vida Les tiene que reventar A ellos Está bien Perfecto Y que se hagan cargo Y que se hagan cargo Del muerto Porque lo que están buscando Lo que están buscando ellos Es la provocación Y que salga el gobierno De la ciudad autónoma De Buenos Aires A poner orden ¿Sí? En este caso va a ser Una represión Porque no queda otra forma ¿Sí? En el buen sentido Lo digo Porque acá Represión Tiran 40 años para atrás No Una represión Ellos mismos Van a terminar matando A uno de ellos Porque eso lo tengo clarísimo Porque ellos actúan De esa forma Y el muerto ¿A quién se lo van a tirar? A la reta A la reta ¿Y sí? En esa Que la reta Hoy no esté haciendo Absolutamente nada Es complicado Yo ahí Y no me estoy poniendo La retista Ni nada Quiero Yo te digo Que lo que estamos En microcentro Está en una Sí, sí Es un quilombo La posición En donde está Hoy la reta Es compleja Yo no te voy a decir Esta, ¿eh? No la del piquetero Todas son complejas Sí Pero la del piquetero Por ahí tendría que haber Metido un poco más De presión Esa doble vara La del piquetero Lo cuido Y al boludo Que quiere laburar Lo quiero meter preso Vamos, Horacio Vamos, por eso Ahí yo te banco Bueno, bueno Yo te banco en esa Entonces le doy Sí Pero ya la reta Tiene un prontuario Y vos decís ¿Por qué lado vas? No, ya sé Con estas cosas Por eso quiero separar La paja del trigo Esto De lo de Cristina Que están en Recolete Y que van Que marchan Y que están ahí Una cuadra sola Pegar la vuelta a manzana Y más o menos va Ahora Pusieron parrillitas Donde pillan Donde cagan Ese es el espacio público De todos los porteños Vos deberías cuidarlo Por eso te digo ¿Querés protestar ahí? Sí Pero la policía se ha cambiado Lo que pasa es que Si va la policía Y les dice eso Ya habrá ido Y no quieren Porque van a la provocación Es complejo Por eso Entonces Por lo que van a la provocación ¿Qué hacemos? Reculamos Y dejamos que hagan de Recoleta Una gran villa miseria Por ejemplo esa manzana Hay que esperar Que se cansen Que esta gente No se cansa Se van a cansar No se cansa Se van a cansar No Claro temprano Se van a cansar No Apostamos a hacer 14 años Con el quinarismo Sí Y no se cansaron nunca Porque había plata Estamos cada día peor Sí Estamos cada día peor Porque había plata ¿Vos qué te pensás? 12 15 años Diciendo Ya se van a cansar No van a hacer tanto No se van a animar Estoy hablando de la calle Estoy hablando de la calle Yo te hablo del quinarismo No, no, no De todo no Porque lo analizamos Y tratemos de separarlo Sí Todos juntos Y no Fanático 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 Hay en todos lados También hay junto Fanático Fanático en todos lados Ya sé Pero el fanático Cristianista Va a morir con las botas puestas El fanático Porque es fanático Punto No se puede analizar Un fanático Porque es un idiota El fanático es un idiota Bueno, bien Digo ¿Hasta dónde van a llegar Estos fanáticos O esos idiotas? Esa es mi miedo Si mañana quiere entrar Una semana en la puerta Que tienen a 50 Luego como estaban hoy Que no llegan a 50 Eran 10 Que estén Digo Sacan las parrillitas ¿Sabés cómo van a terminar? ¿Sabés cómo terminan los fanáticos? ¿Cómo terminó el Partido Comunista Argentino? Son cuatro gatos locos Que todavía están Viviendo del pasado Con Mausetún Vos entrás Yo entré La foto del Che En fin Como todo el sordaje Ojalá tengas razón Así van a terminar Ahora En lo inmediato En lo inmediato En lo inmediato No va a pasar En lo inmediato Va a pasar el quilombo Bueno Y sí Bueno El proceso No es Lo que te estoy diciendo Los procesos madurativos Llevan años Lo que te estoy diciendo El quilombo es inevitable Es inevitable Obvio El tema está ¿Dónde le dejamos llegar El resto de la sociedad A esta gente? Es que tienen que llegar Porque la sociedad Si no, uno aprende más ¿Tienen que llegar a qué? ¿Quieren destruir? Rómpanlo Buenos Aires A matarte un juez Sigan A matarte otro fiscal ¿Qué querés que haga? Escuchame una cosa Perdón que lo diga De esta forma Viste un tipo Que revoliaba bolso En un convento Que no era convento Que después Era monjita No era monjita Con una ametralladora Te la mostraron Como la pesaban Sí O sea No quedaban dudas De lo burdo De cómo se choreaban Las hitas Macri gato Macri gato Macri gato Macri gato Listo ¿A quién pusieron de vuelta La sociedad argentina? ¿A quién puso? A Cristina Kirchner Sí Entonces ¿Quién necesita la sociedad? Esto Está bien Hasta que te revienta Esto es como Flaco Te metió los cuernos tu mujer Te metió los cuernos Te metió los cuernos Te metió los cuernos Y vos seguís nada Porque vas a ser la última vez Vas a ser la última vez Bueno, dito Jodete En algún momento Te debe gustar Claro Más allá En algún momento Me cansé Que me meta los cuernos Porque ya no me lava Ni los calzones Ahí estoy de acuerdo Totalmente con vos Y creo que ellos También se dieron cuenta Que mucha gente Estaban perdiendo Por eso toda esta épica Esta época Por eso esta épica Que están buscando Sí, está bien Ellos se dieron cuenta Que Perdieron la elección El año pasado También hay muchos pibe Y perdieron esta épica Por eso se buscan esta épica De la proscripción Pero hay muchos pibe Que ahora va a votar Que solamente vivió el kirchnerismo Y no se siente identificado Con Cristina Tampoco con el macrismo Por eso te estoy diciendo Por eso precisan de esta épica Y del quilombo de la calle Si nosotros salvamos la democracia Porque está en peligro Porque los jueces macristas Porque es la derecha Y esta épica Es con quilombo de la calle Para mí, para ellos Sí, para mí No les va a sumar Para tener poder político Porque vos tenés que tener Poder político Para gobernar Acá y en la China Bueno, tienen hace dos años No lo tienen Sí tienen poder político Si no, no ofrecerían gobierno Claro que tienen poder político Vos lo tienen ¿Tienen menos poder político que antes? Seguramente Pero tienen poder político De hecho El operador político de Cristina Es el presidente actual de la nación Alberto Fernández Está bien Pero hoy Alberto está vacío de poder ¿Y quién te pensás Que le soltó la mano A Cristina con Luciana Y le dijo Quédate Alberto Le soltó la mano Vos te pensás Que Alberto es boludo Se iba a quedar callado Porque Viste que Cristina Le ha dado a Alberto Por todos lados Y este le pegó Por el lado de la justicia Anda preparándote algo de música Dieguito ¿Tenemos? Así Toma un poco de Un poco de agua Y Cambiaremos un poquito De tema No del todo Pero Un poquito De tema Como para no No ir aburriendo siempre Sobre lo mismo Aunque Es lo que están hablando todos De hecho Como te decía Estuve en NTN Estuve no Me llamaron Partilera Estaba lindo Un viaje a Colombia Te acompaño Si no Y no volvemos a casa Olvidate No cambia la cerradura Claro Está el mundo hablando de eso Pero es que van a estar hablando de eso Está el mundo hablando de eso Salvo 3, 4 presidentes de izquierda Entre ellos López Obrador Que no conoce la causa Pero dijo que seguramente Está montada contra Cristina Sí Evo Morales Evo Morales Dilma Ruzet Sí, claro Entre Ustedes no hay jornadas Y mi abuela Sí, sí Bueno, ellos están acostumbrados Al relato Todo el tiempo Y uno jugando al juicio político Por corruptos Por no respetar la voluntad popular Evo Morales Cagarse en la constitución boliviana Sí, son los mismos Vamos a Vamos a descansar un poquito Ponete más algo de música ¡Gracias! 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 Los jueves de 21 a 23 Enfoque político Análisis Opinión Entrevista Con la conducción de Gustavo Dehesa y Martín Gianelli En AM 1140 Radio La Luna Tu radio amiga San Miguel Moda San Miguel Moda Tienda de marcas Las mejores propuestas en San Miguel Vení a pasear y probate las mejores marcas Kevinston Dreamer King Bad Tucci Sweet Nuestro Instagram Arroba San Miguel Moda Paunero y Charlón O Avenida Perón y Pardo Paseo Garfur San Miguel Estoy perdiendo el rumbo Estoy perdido en el mar No tengo claro hacia dónde navegar O si en algún cuarto te voy a encontrar Si perdí la dirección y estoy solo en este mar Alguien me vendrá a rescatar En un barco sin timón Busco el mapa de tu amor Solo ya no quiero navegar Sigo buscando en el mapa El punto en el cual me perdí Si Hoy navegando a la deriva y sin timón Mientras crece la tormenta que hay en mí Si perdí la dirección y estoy solo en este mar Alguien me vendrá a rescatar Alguien me vendrá a rescatar En un barco sin timón Busco el mapa de tu amor Solo ya no quiero navegar Alguien me vendrá a rescatar 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 Playin' in a travelin' band Here we come again on a Saturday night With your fussin' and your fightin' Won't you get me to the rhyme I won't move Playin' in a travelin' band Yeah, well I'm blind cause I'm late Tryin' to get a hand Playin' in a travelin' band Oh, I'm playin' in a travelin' band Playin' in a travelin' band Won't you get me to the rhyme Well, I'm playin' in a travelin' band I'm find for the land Tryin' to get a hand Hey, I need a travelin' band Wow! Los jueves de veintiún a veintitrés Enfoque Político Análisis, opinión, entrevista Con la conducción de Gustavo Dehesa y Martín Gianegui En AM1140, Radio La Luna, tu radio amiga Estoy perdiendo el rumbo Estoy perdiendo el rumbo Estoy perdiendo el rumbo Perdido en el mar No tengo claro Hacia dónde navegar O si en algún cuarto Te voy a encontrar Si perdí la dirección Y estoy solo en este mar I've been searching for you I've heard a cry within my soul I never had a yearning Quite like this before Now you are Walking right through my door All of my life Where have you been? I wonder if I Better to see you again And if that day comes I know we could win I wonder if I Never see you again A sacred gift of heaven For better, worse, wherever Never And I would never let somebody Take it down And take a crown Never All of my life All of my life Where have you been? I wonder if I Never see you again And if that day comes I know we could win I wonder if I I wonder if I Never see you again Every time I've always known That you were there Upon your throne A lonely queen Without her king I've longed for you My love forever All of my life Where have you been? Where have you been? I wonder if I Never see you again And if that day comes I know we could win I wonder if I Never see you again All of my life Where have you been? I wonder if I Never see you again And if that day comes I know we could win I wonder if I Never see you again 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 Desde el oeste de la provincia de Buenos Aires Transmite Radio La Luna AM 1140 Comienzo de espacio publicitario Más patrulleros Más alarmas Más cámaras Más efectivos Más iluminación Más seguridad Municipio de Morón Corazón del Oeste Estudio jurídico previsional Doctor Cruñales Doctor Cruñales y asociados Especialista en jubilación por discapacidad Invalidez Minusvalía Ceguera Transporte Tareas insalubres Mal de chagas Enfermedades crónicas Fuerzas armadas Jubilaciones a extranjeros Estudio jurídico previsional Doctor Cruñales y asociados Comuníquese al 15 54 90 20 64 Patronato Epasa Trabajando en beneficio de todos los italianos Brindamos asesoramiento gratuito para obtención de jubilaciones y pensiones argentinas e italianas Pensión por viudés Invalidez Ancianidad Asesoramiento en temas consulares El Patronato Epasa Tiene por objetivo trabajar gratuitamente en beneficio de los italianos El Palomar Estomba 1608 Segundo Piso Patronato Epasa Trabajando en beneficio de todos los italianos Tener tu programa de radio ahora es posible Sumate a Radio La Luna Llámanos al 4443 7424 4443 7424 Radio La Luna Más cerca tuyo Una cuestión de piel Música romántica Reflexiones Una cuestión de piel Con la conducción de Roberto Madrid Todos los sábados a las 21 por AM 1140 Radio La Luna San Martín y Belgrano San Martín y Belgrano, nuestros máximos próceres Vida, obra y anécdotas Un programa diferente San Martín y Belgrano, nuestros máximos próceres Con la conducción del doctor Cristian Diego Maquisemería Todos los viernes a las 20 por AM 1140 Radio La Luna Explorando destinos Explorando destinos En la Argentina hay 2980 ciudades, localidades y pueblos En Radio La Luna hay un programa que recorre y te cuenta Sus historias, sus personajes, fechas y fiestas Explorando destinos Con la conducción de Roberto Madrid Todos los miércoles a las 10 de la mañana Por AM 1140 Radio La Luna Disculpe si no entiende lo que canto Tal vez hablamos lenguas diferentes Puerta Abierta Un programa sociocultural para escucharnos y acompañarnos con la música Con la conducción de María Ángeles Coy Puerta Abierta Todos los sábados a las 12 del mediodía Por AM 1140 Radio La Luna Animate y tened tu programa de radio Sumate a nuestra programación Tu sueño es posible Llámanos al 44 43 74 24 44 43 74 24 44 43 74 24 Fin de espacio publicitario Desde el oeste de la provincia de Buenos Aires Transmite Transmite Radio La Luna AM 1140 Los jueves de 21 a 23 Enfoque político Análisis, opinión, entrevista Con la conducción de Gustavo Dehesa y Martín Gianelli En AM 1140 Radio La Luna San Miguel Moda Tienda de marcas Y las mejores propuestas en San Miguel Vení a pasear y probate las mejores marcas Kevinston, Rimmel Kim, Bad, Tucci Sweep Nuestro Instagram Arroba San Miguel Moda Pauñero y Charlón Coavenida Perón y Pardo Paseo Garfurt San Miguel 10.04 Seguimos al aire y en vivo en Enfoque Político Se pueden comunicar al 44 43 74 24 44 43 74 24 21 98 08 52 Son estas dos líneas de comunicación Se pueden, nos pueden llamar para Pueden mandar comida también si quieren Pueden mandar comida Algún sponsor por favor Pics, empanadas Pics, empanadas Sanguchito de miga Todo es bienvenido Alguna roticería acá sobre la avenida Pocho, pa' despiedo Todo sirve A esta hora todo sirve No sé Aunque sea una manzana La verdulería No Aunque sea una manzana Unas masitas Un café Todo sirve Café pueden mandar Todo a esta hora todo sirve Todo sirve Tenes alma de gordo Si fue a hacer el alma Son las 10 Si, menos mal No, por la panza digo Claro, si Si, si, si Alma de gordo que pensaste Si, no, no Yo no pensé No, no, no Estaba pensando en En el horario de protección al menor No, pero alma de gordo por la comida estamos hablando Si, claro Si, si Macri criticó la declaración de Alberto Fernández Sobre lo que veníamos hablando, no? Sobre el fiscal Luciane violentó una vez más la constitución Está bastante activo el señor Está activo, Mauricio El CAT Está activo El gato Me gusta que está activo, eh ¿Te gusta que esté activo? Si, creo que a quien no No, no sé Por eso Pero creo que después Está marcando terreno, no? ¿Será candidato? Por un lado digo, ojalá que lo fuese Ojalá que lo fuese Y por otro digo que no lo va a hacer Y por otro Porque no va a poner en juego Ser el único presidente No PJ En terminó un mandato Y ya lo terminó Así que eso ya está guardado Todavía la vida es imposible si vuelve Para si viste, uno ha sido, dos no pudiste Yo creo que no va a ser Creo que si ha aparecido en escena Para bajar mucho Vos crees Yo creo No, claro, ya sé Pero analizando Las posibilidades El por qué sí Más allá de tu deseo, no? Es la pregunta que te hago Más allá de tu deseo ¿Por qué pensás que sí? Porque creo que el poder Los llama a todos En definitiva Y le está viendo un frente de todos Bueno, no es hasta este momento, eh Hasta este quilombo judicial Está bien, pero el poder Lo tenés que acompañar con estrategia Él tiene la estrategia Digo Él está viendo que Puede haber un malo malo entre él y Cristina Y que lo puede ganar Ajá Y quién no quiere ser de vuelta presidente Si lo piensan en caliente Sí Ahora pues digo Por ahí después lo piensan en caliente Pará, yo ya tengo Yo ya terminé Me fui bien Relativamente más Me fui con una plaza llena Sí, me puedo ir caminando por la calle tranquilo Me puedo ir caminando por la calle tranquilo Sí, sí, sí Me voy a poner de vuelta en juego Con este fierro caliente Por eso digo que a veces por ahí no ¿Entendés? Yo no sé si lo apostaría de vuelta ¿Cayó agua? No sé Eso me planteó el por qué no Sí Y después debe pensar Y yo... Yo se la gano la elección Primero nadie le gana una interna Bueno Creo que nadie le gana una interna Creo que tampoco nadie se le animaría una interna A Mauricio Al menos dentro del PRO Por ahí si Manes O Morales ¿Quién? Manes o Morales ¿Quién? ¿Quién es? Ah... Los que no acompañaron el juicio político Ah, sí ¿Bien? Perdón, repití lo que quedó muy al... Sí O Gerardo Morales Presidente de la UCI Que no acompañaron el... Otro diputado También de Juntos por el cambio Bloque UCR Que no acompañaron El pedido de juicio político al presidente ¿Bien? ¿Bien? Esos dos pueden caer con la interna Mauricio Ni para arrancar tiene Sí Y después no la veo A Patricia y a Horacio Haciendo la interna Mauricio Todo puede pasar Es política pero... Está perfecto las lógicas Tus lógicas están perfectas Perfecto Ahora Ahora El pueblo debe seducir como cualquiera de nosotros Claro Ahora Es el tema No me enfrentan el PROC ¿Está generando, Mauricio, las estrategias políticas para saltar al 2023? Yo creo que está caminando y diciendo Muchachos O solamente está marcando la cancha dentro del interno Por el momento creo que está marcando la cancha Está marcando la cancha Por el momento creo que sí Y alineando los patitos Miren, no se peleen por acá No se peleen por allá Que después digo yo Quienes sí Compitan Y quién no O sea Yo tampoco creo que hayas perdido ningún candidato a gobernador Como muchos creen Van así Vos y vos vayan Vos cobarde porque ya tres muchos nos van a la UCR Porque esa es otra Bueno, el UCR no Candidatos gobernadores están todavía ahí Pero esa es otra Ibas por ahí a Tetás Esa es otra Sí Porque si vos llevas por ejemplo No sé Tetás con quién decís No sé No, no, no Si vos llevas a presidente a Vidal Dentro de las PASO Juntos por el cambio Sí Vas con Vidal Sí Vas con Horacio Y vas con Patricia El voto PRO se divide en tres ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? A ver Suponete que Yo creo que Mauricio apareció para tomar los patitos Sí Para decir de última sean dos Sean dos Bien, perfecto Se formado de presidente dos Listo Bien Que pueden ser Horacio y Patricia Ritondo y Iguacel Uh-huh Bien, o Ritondo con Santilli o Iguacel con Santilli Y yo creo que va a ser Veremos, no sé Ahora Eh, no lo que te iba a decir, para Si van tres candidatos A las PASO A las PASO por el PRO Se suma a Vidal Que sea Horacio Santilli Presidente y Gobernador Pero Santilli y Gobernador Sí, sí, por ti Presidente y Gobernador Horacio Presidente Santilli ha gobernado una fórmula Sí Vidal Presidente Cristian la otra Sí Patricia Javier Sí Y si te abre manes con Tetas Te ganó la interna Uh-huh No creo que el PRO Puesta tanto Por ahí apareció Mauricio Muchachos Hasta dos compitan Más de dos no Más de dos no porque voy yo ¿Y quién vende los votos? ¿Quién vende uno al otro? No sé Yo creo que el único que no tiene candidato a presidente Si no está Mauricio es Ritondo No Eh... Lamentablemente es así hoy No sé O para bien no lo sé Digo, el único que no tiene un candidato arriba Es Ritondo Apuesta a Mauricio Apuesta a Mauricio Apuesta a Mauricio Y si Mauricio no va Porque Horacio tiene a Santilli Javier la tiene a Patricia Ajá ¿Y Cristian con quién se queda? Si no juega Mauricio Jajá Tiene que jugar sí o sí Bueno, por eso digo Para mí Mauricio apareció a marcar cancha por el momento O, o, o O Vidal O decir Bueno, pues ahí ya serían tres de vuelta O Vidal Está bien Serían tres del PRO contra un UCR ¿Ganás la interna? Pero... ¿Ganás la PASO? Eh... Sí, porque no... Como PRO digo ganás la PASO, eh ¿Le ganás la PASO al UCR dividido en tres? Yo creo que sí Yo me parece que no Está muy apretado La provincia de Comar de Santilli, eh Sí Pero bueno Para mí Mauricio apareció al momento marcar cancha Sí Que después lo tienta Porque ve que el que se presente Para mí es presidente En el Ministerio de la Oposición Sí Al menos hoy Eh... Es verdad lo que decís en las... En las... En el fiscal Pero para presidente... Eh... Me parece que... Que la gente todavía no... No... La UCR no tiene el candidato potable Está bien Porque... Y te digo por qué Eh... Porque si no esto parece sacado Eh... Yo creo que la sociedad demanda De la Unión Cívica Radical Un... Un referente Eh... Creo yo, ¿no? Como puede ser un Ernesto San Puede ser un... Un Alfredo Cornejo Gente eh... De esa talla Y hoy La UCR Estaría... Estaría... Candidateando Ahí se escucha mejor, viste Estaría... Candidateando A... Gerardo Morales Sí, o Facundo Amanes O Facundo Amanes Bueno, pues digo... Eso es un problema de la UCR Tal cual Para jugar juntos por el cambio Sí, es un problema Es un problema De la UCR Pero es la sociedad Que en las PASO Va a elegir Bueno... Y quién no te dice Que por ahí mucho Y a la UCR De la Interna de Santini Amanes Eh... Que vota Amanes para... Bueno, por eso digo No se sabe No se sabe Divide el voto pro En tres Contra una UCR unida Con buen candidato Mal candidato Es un riesgo Y si va un Mauricio Vidal Es otra cosa Porque ahí yo creo Que a Mauricio Nadie lo enfrentaría A una Interna Del pro Y... Verían cómo negocian Bueno, va Mauricio Vidal Dejame tal A la Prova A la Provincia O yo a Capital Después acomodan los porotos Yo creo que hasta el momento Mauricio está Miriendo... Marcando la cancha Eh... Obvio Yo soy el que puedo caminar Obvio Yo una Interna Se la gano a cualquiera Si... Bien... Así que no se haga ninguno Los loquitos No... Está perfecto Como básicamente hizo Cristina Hasta el 19 Uno caminaba más por la calle Uno caminaba menos Pero... Eso es lo que tiene El núcleo duro Mauricio y Cristina Es lo que... Es lo que hacen todos Y Cristina dijo Voten en Alberto Y votaron en Alberto Sí, sí, sí Por eso digo Ahora, también Mauricio Tiene todavía una imagen muy mala En la provincia Ojo, eh... Que no por un capricho de vuelta Perdamos la elección nacional Claro Porque Mauricio Lo adora en el interior En algunos municipios Bienvenido Y en otros No lo pueden ni ver Yo no sé cuántos votos Sacaría Mauricio En la Matanza Por ejemplo Y... Por eso digo Hay que pedir todo Matanza... Sí Matanza viene pasando algo Y le mando Dije Matanza por un ejemplo Matanza, Moreno, Varela José C. Paz Y de paso le mando Le mando un saludo A un correligionario Amigo A Gustavo Tocayo también, eh Gustavo Barresi Este... De la UCR de Matanza Gran persona Lo quiero mucho a él Siempre estamos enfrentados En las internas, pero... Está bien, bueno Y sí, pero viste A veces las internas Te... Te terminan enemistando Peleando De sonar con Gustavo No pasa nada Digo siempre Pasan las pasas Estamos todos juntos En el mismo barco después Es que es nuestro barco Claro, bueno Por eso digo Acá el único barco Que hay que salvar Es la Argentina Bueno, está bien Mucha gente no lo entiende Y se pasa mirando el ombligo Cuando vos lo entendés Estás haciendo política Y bueno Si vos no lo entendés Andate a... A ver fútbol Porque el fútbol es eso De un lado uno Y de un lado el otro Y se matan No es que se matan Se matan, literal Por eso no pueden estar mezclados Y no puede estar mezclado La misma barra con otra Y cosas así Andá a ver fútbol Cuando vos entendés eso Que el único barco Es la Argentina Sí... Estás empezando a hacer política Es así Y donde empiezan Negociaciones Digo negociaciones En el buen sentido De la palabra Porque parece que negociar Es algo, viste No, algo malo Algo malo Algo corrupto No, es que mucha gente No lo entiende eso Es todo dar y recibir Es todo dar y recibir A veces... Con OCD no llegamos a ningún lado No llegamos... Exactamente Exactamente Pero bueno, nada Qué sé yo Yo hoy lo veo así el panorama Como también veo muy posible Un mano a mano Más que Cristina En el plato mierda ¿Quién? Más que Cristina Más que Cristina Más mano a mano Es que la asoci... La batalla final El round 3 ¿Te acuerdas el Mortal Kombat? Juega en la Street Fighter Un Ram ganó cada uno El round 3 La fatality Vengo de una familia muy pobre No teníamos televisión Ni nada Bueno, no importa ¿No ibas a los fichines? No tenía plata Ah, qué tipo Yo estaba juntando No pasaba ni siquiera A mirar cómo jugábamos los demás Ni eso hacías No, 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 ni eso No, no, ni eso Había un juguito que era de lucha Mortal Kombat, Street Fighter Sí Al mejor el 3 round A 8 Claro, bueno, viste, como lo veas Puede también que pase eso Porque los dos saben que Una interna la ganan tranquilamente Cristina una interna la gana Mauricio una interna la gana Sí, la polarización Y después polarizás La polarización política El bipartidismo argentino Estamos hablando de Argentina, ¿no? Pero el bipartidismo argentino Está representado en Cristina y Alberto Bueno, de Mauricio Y Mauricio Pero el bipartidismo va a seguir ese enfrentamiento Sí, son espacios, son Pero más allá Por eso digo Sí, pero hay... A ver, sigue enfrentado dos posturas Dos formas ideológicas Obviamente Una es... Pero digo, no es más parte Como conocemos hasta los 90 Aclaremoslo Porque esto lo venimos haciendo hace 220 años Más o menos Una forma es que todo dependa del Estado El Estado te tiene que dar todo Te tiene que enseñar a nada Te tiene que regalar Y obviamente vos terminás siendo más pobre Porque es el resultado que venimos viendo Estos últimos 80 años Sí Bien, perfecto Antes de estos 80 años Argentina era la quinta potencia en el mundo Y el otro modelo Es el modelo del mérito Del esfuerzo De abrirse a... Está tan claro Al mundo Claro, es un camino más largo Más seguro Un camino estable Sí Es más seguro y estable Pero es largo Es largo No cortoclasista Es un camino largo Esto es como educar a tu hijo Si yo lo quiero educado Quiero que sea médico Tiene 5 años el pibe Quiero que a los 3 meses nazca Claro No es así Esto es un proceso Que recién a los 25 años Con suerte tu hijo Termina siendo médico clínico Con suerte Y que te vaya todo Un bocho el pibe Sí, que te vaya todo muy bien Son 25 años La sociedad argentina Vota a corto plazo En su gran mayoría Claro, ¿por qué? Y porque vienen estos gobiernos populistas Ahí lo estoy viendo en la televisión Ayer estuve con el amigo Luis Majul ¿Ah, mira? Sí, porque me invitaron Ando, viste, un poco de... Estás cholula Sí, estoy cholula Tengo que aprovechar Estás para arriba Tengo que aprovechar Tengo que aprovechar, viste Cuando te toca el momento Dale, 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 dale Porque después... Baja No, me invitaron a un space ¿Viste los space que se hacen en Twitter? Sí, sí, en Twitter Estaba... Estaba Luis Y bueno, tuve la posibilidad de hacerle algunas preguntas Y justamente una de las preguntas que le hice Tiene que ver con nuestro gran debate de corrupción Lo que discutíamos... Va, discutíamos Sí, debatíamos Un debate Un debate normal Sobre si corrupción es solamente... La mano en la lata La mano en la lata O el pensamiento La viveza criolla Exactamente La viveza criolla Y... Fue muy... Yo... La verdad que los dos... Yo por mi lado tenía después el micrófono muteado Y me reía Porque Luis Majón me dice... Uy, me dice... Ese debate Me dice... Lo tengo con mis amigos de la producción Que esto con el otro Y es el mismo debate que se nos entregó a nosotros Claro Pasa exactamente lo... ¿No? Eh... Yo creo... Bueno, ya quedó una postura más que clara El que agarra un lugar Para el que no está preparado Es corrupto Ajá Porque estás engañando Estás... Falciendo muchas cosas Es... Es un corrupto En mayor o en menor medida No se compara de fuego con lo que se robó Cristina Estamos totalmente de acuerdo ¿Bien? Pero es un acto de corrupción Porque estás falciendo la verdad Estás ocultando por ahí datos Poniéndote motes que no te corresponden Cargos que no tenés Títulos que no tenés Son un montón de factores De hecho Decir que sos médico cuando no lo sos Es un delito ¿Qué le pasó a Rímolo? Bueno, no, bueno... Por eso digo... Ella inclusive quiso ejercer Bueno... A ver... Hay cosas que... Por esos casos extremos digo O sea... Cuando vos decís... Si soy tal cosa y no lo sos O te agarrás un cierto ministerio Para conducir ciertas cosas y no lo sos Yo no soy electricista y cambio una lamparita Y por eso no estoy haciendo un acto de corrupción No, está bien... Pero no soy electricista No, está bien, bueno... Y no lo soy... Yo no soy peluquero si es por eso ¿Vos qué hacés? Me pasas la manita en la cabeza y no soy peluquero ¿Vos por rata por qué no querés gastar el shampoo? Digamos... ¿Por eso te sobra la guita? El tema cuando vos te hacen una función estatal Y agarrás estos tipos de cargos No, bueno... Hay cierta... Hay cierta... Hay cierta... Hay cierta... Hay cierta... Hay cierta... Hay márgenes de responsabilidades en las cosas... Si vos... Chócate dos cablecitos O te quedás pegado a vos por boludo o por ratón O... De última... Volaste a tu casa... Oh... No jodés al vecino, al de que te enfrenta Al de otra cuadra... Si, mira... Si me quedo electrocutado muero yo y que hace mi familia Bueno... Está bien, o sea... Ah... Pero digo... No complicás a mucha más gente... A toda mi familia... Vos tomando decisiones... De por vida... Sin formación... Complicás un montón de gente... Y a veces con formación también, ¿no? Está bien, bueno... Pero a ver... Te dije... Nadie puede no equivocarse... A todos nos puede pasar el error... De hecho a todos nos pasa... El error... El tema cuando lo haces de la formación y cuando lo haces de... Yo lo agarro porque... Ah... Después vemos qué hacemos... Para mí pasa por ahí la diferencia... Porque para mí también es corrupción eso... No es simplemente robar... Si no definamos qué es robar... Y cómo harías... Por ejemplo... Eh... Vos estás muy vinculado al espacio de Iguacel... Sí... En 3 de febrero... Iré mañana te llamo Iguacel... Y a Martín quiero que seas primer concejal... Sí... Mira qué bueno que soy... Qué bueno que sos... Viste... Vamos... Salís electo... La fórmula... El sistema... El sistema... ¿Dónde? Que esto que lo otro... El señor llega... A concejal... Sí... Perfecto... ¿Y qué haces? Primero en el estado de cambiar... El concejal... Ya sé pero... El concejal toca un abanico de temas... En el cual... Desconoce... Algunos conoce más... Y otros... Ni los conoce... Sí... ¿Y cómo haces? ¿Pasás a ser un corrupto por eso? No... Primero es un cuerpo legislativo... No todos saben de todo... Sí... Yo no agarraría como te dije otro día... Pero a veces tenés que votar mancho... Está bien... Bueno... Va fulano de tal... Dice... Vamos a hacer el puente... Yo no soy ingeniero... Yo no voto... No... Te puedo separar algo... Pero ahí está... Yo no te decía cómo hacer el puente... Este puente acá sirve para el vecino... No sirve para el vecino... Yo no te decía... Hacerlo así o hacerlo al puente... Ajá... ¿Bien? Hay gente que estudió ingeniería... Arquitectura... Se hace de esta manera... Y yo te decía... Listo... Si vamos a decir que es así... Me dice... Che agarrá... Secretaría de Turismo de Treferte... Si no... No tengo puta idea... De salud... No tengo puta idea... Pará... Ahora yo te digo una cosa... A vos no se te daría... ¿Sí? Por simple ignorancia... Pero por simple curiosidad... Leer el pliego... Y ver si ese puente... Eh... Era un túnel... No... 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 Si tiene sobreprecios... Si hay mayor cantidad de materiales... Leerlo y decir... A ver... Esto estará bien... A ver... Me voy a hablar con Pedrito... Que es el ingeniero civil... Mire ingeniero... Tengo este pliego... Está bien para este tramo de puente... Y el ingeniero dice... No... Mire... La verdad que para esto necesitamos... Te voy a dar un ejemplo estúpido... Eh... Cinco bolsas de cemento... Pero acá figuran veinticinco... Ah... Está bien... Te digo... De última voz... Podés controlar eso... Ah... Bueno... Entonces... Yo no haría el túnel yo... Pero... No tengo formación... A eso me refiero... Pero bueno... Ni vos ni yo podemos pegar un ladrillo... Martín... Ahora vos agarrarías... La Secretaría de Infraestructura del municipio... Si no tenés puta idea... No... A eso me refiero... No... Obviamente no hay persona en el mundo que sepa de todos los temas... No... A eso me refiero... Y no... No le pasa al presidente... No le pasa a los diputados... No le pasa a ninguno... No... Ahora si a vos te ofrecen la Secretaría de Salud... ¿La vas a agarrar? No... ¿Por qué? No... Porque depende de vos todas esas decisiones... Si... Podría llegar a agarrar a la Secretaría de Salud... Y me pongo a Sandra Pita... Eh... De... A mi lado... A mi lado... Dame lo que yo entienda... Obvio... ¿Entendés? A mí me dicen... Che mirá... ¿Por qué seguridad te decís? No... Mira... Algo que refiero al turismo... ¿Entendés? ¿Por qué seguridad no? Porque no... O sea... Vos sabés mi postura... Estaríamos todos armados en 3 de febrero... O sea... Sería noticia por estas cosas... Tratemos... Tratemos de que eso no salga al aire... Porque se termina tu carrera política... No... Yo estoy... Yo estoy a favor de la aportación... Yo lo dije siempre... Acá no tengo problemas... De seguir defendiéndolo... La aportación con ciertas normas y requisitos... Ya lo hablamos un montón de veces... Digo... Eso es corrupción... Cuando vos agarras un puesto... ¿Cuándo estás preparado? Si a vos te votó después la sociedad... No hay nadie que sepa de todos los temas... Nadie... No hay uno que sea ingeniero, médico... ¿Cómo se...? Bueno... Pero justamente... Vos te tenés que rodear de asesores... Justamente el presidente es electo... Y después por esos asesores... Y se supone que al Ministerio de Economía... Va un economista... Que a salud va un médico... Que a turismo... Va una licenciación de turismo... Un técnico en turismo... En la hotelería... En lo que mierda fuese referido al turismo... Acá tenemos... A Lamen... Que no sé qué carajo estudió... ¿Quién? Matías Lame... No sé qué carajo entiende de turismo... Tenemos un abogado de economía... No... Pará... No te tires con los hinchas de San Lorenzo... No... Está todo bien... Está todo mal... No... A eso me refiero que es corrupción... El presidente... Tiene... Mauricio era ingeniero... Después no sabía de leyes... Y las podía leer... Pero no las iba a entender... Porque es ingeniero... Tal vez... Algo de leyes estudiando... Está bien... A ver... Tu formación era ingeniero... Él te puede decir cómo hacer un puente... Cómo hacer un túnel... Depende... Depende de qué tipo de ingeniero... Bueno... Depende de la especialidad... Porque si es estructuralista... Bueno... O si es agrónomo... Tampoco sabría... Pero digo... Va para ese lado su formación... No le pongo a pedir que sepa... Vamos a hacer una vacuna... No... Pero eso tendría que haber puesto... No sé... En el Conicet... O en donde se hacen las vacunas... Y en que entienda el tema... No a Gustavo Odessa... O a Martín... Que no entendemos tres carajos de eso... No... Y si te lo proponía a vos... Hacer vacas... Y no... Pará... Yo no entiendo... Llamar a ella que entiende... Bueno... Eso para mí es corrupción... Cuando agarrás un cargo... Porque cuando no estás preparado... Pon un cargo electivo... Que te votó la gente... Pero mirá... Te pongo el ejemplo... Si te pongo el ejemplo... O salud... Bueno... Vos sí... Está bien... Yo no... Yo te la agarro y te puedo asegurar que... Yo no... Porque no tengo formación para eso... Sí... Depende... A ver... Depende el plan que me dejarían implementar... Sí... Si tuviera presupuesto... Y me rodearía de gente... Pues sí... Es más... Más de un vecino... Me decís... Mirá... La verdad que... Gustavo no es milico... No es policía... Y... Yo prefiero gente formada... En las secretarías... Yo estoy cansado de ver gente deformada... Bueno... ¿Por qué? ¿Ese es el problema? ¿Por qué? En el municipio de Morón hemos... Toda la provincia ha tenido... ¿Te acuerdas de los pitufos? Sí... Bueno... ¿Y eran formados? No... ¿Cómo no? Tres meses estaban en la calle... ¿Quién eran formados? Vamos... Eso no es formación... Y bueno... No... No... Eso no es formación... Eso fue más populismo... No fue más circo... Eso no fue formación... Bueno... Un policía no se forma en cuatro meses... El Estado me decía que estaba formado... Y estaban los pitufos... Está bien... Un policía no se forma en cuatro meses... ¿Qué pasó ahora con los pitufos? Los pasaron a... Sí... Policía de la provincia... Sí... O sea... La policía de la provincia que tiene... Sí... Pitufo... Está bien... Bueno... Pero digo... Pero esos son dos actos de corrupción... Para mí... Ebe... Ebe... ¿Viste lo que dijo Ebe Buenafini? No... Ebe Buenafini... Alberto Fernández... Viste... Le vine marcando la cancha... A... 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 Hablé... Y sí... Ya... Escuchame... ¿Vuelve de vacaciones? Escuchame... A ver... Si yo no le puedo decir al presidente de la nación... Que es un borracho... Pero se lo dice... Cristina le dice que es un inútil... Que es un bobo... Le dice Ebe Buenafini... De Elías... Todo el mundo... Entre ellos todo lo cachetean... Yo no le puedo decir que... Y encima las pavadas que dijo el otro día... Ya perdió el respeto este hombre... Está leyendo Majul... Sí... Tiene razón... A ver lo menos posible... Claro... Dice... El mensaje de Ebe Buenafini a Alberto Fernández... Hable lo menos posible... Porque cuando lo hace... Es una disilusión... La presidenta de la Plaza de... De... Madre de Plaza de Mayo... Sostuvo... Este jueves... Ayer... Al mandatario... Había realizado... Unos dichos... En relación al fiscal Alberto Nisman... Que... Despertaron reacciones críticas... Desde diferentes sectores... Hasta Ebe Buenafini... Lo caga pedo... Pero bueno... Ya igual Ebe está acá... O sea... Está bien que está acá... Pero tiene razón ahí lo que le dijo... Tiene razón... O sea... Políticamente cometió... Sí... Una brutalidad... Mirá que son estas viejas... Dios mío... Eh... Pero fue... Fue inocente... O fue un propósito... Yo creo que... A ver... A meterse a eso... Y no sé por qué sacó tantas cosas de... De ese bolsillo que tiene en vez de corazón... Que me parece que es un bolsillo... Y sacó a relucir cosas que no tenían nada que ver... Señor presidente... La verdad... Que es una desilusión cada vez que habla... Bueno... Pero estoy de acuerdo con Ebe Buenafini... Cada vez que habla es un papelón... Una desilusión... Yo creo que a veces Alberto Fernández puede ser hábil políticamente... Porque es un presidente y llegar ahí... Este... No es moco de pavo... Y en otras cosas lo veo totalmente desorientado... Y acá es donde le marca la cancha Ebe Buenafini... Que le está diciendo... Mirá... Políticamente... Bueno... Podés decir estas cosas... Sos una bestia... Sos un animal... Era un buen operador... Judicial... Bueno... No político... Pero no político... Claramente... Y lo demostró que no está preparado para el cargo que tiene... Volvemos a lo mismo... Cristina te puede gustar o no... Está preparada para el cargo que ocupó... Sí... Dos mandatos... Después uno le puede gustar... No le puede gustar... Pero una mina que sabía para dónde iba... Sí... Cómo plantarse... Acá y afuera... Después te puede decir... Che... Me hiciste que para la mierda... Pero la mina estaba la suya... ¿Entendés? Mauricio... Lo mismo... Te puede gustar... No te puede gustar... Pero vos sabías para dónde iba Mauricio... Gente... Yo creo que ni él sabe para dónde va... Ni que... Ni quedás ahí... Yo creo que está como los pelotas echando los días... Para ver cuándo se tiene que ir el mandato... Cómo se llega el día de diciembre del 23... Creo que él más que nadie está esperando irse del gobierno... Ah... Están esperando a ver cuándo viene el mundial para... Sí... Pero puede decir un año más... Ojo... Mirá... Ahora tuvimos algo que se venía reclamando siempre... Y acá es donde puede llegar a venir el estallido... Y no viene por el lado de Cristina... Y ahora te voy a explicar por qué... Por lo menos... Es mi... Así lo veo yo diría... Así lo veo yo... Sí... Me vino eso a la mente... Vino el recorte a la educación... Sí... Bueno... Le sacan el conectar igualdad... Sí... Y todas esas cosas... Es más... Hasta hace poco... Antes del recorte... Querían hacer que las escuelas primarias... En la provincia de Buenos Aires... En el ministerio... Doble jornada... También ya lo debatimos... Sí... Lo debatimos... Bueno... 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 El presupuesto... Bueno... Ahora les recortaron el presupuesto... Y... Eh... Les terminan recortando también el presupuesto... A... Eh... A las obras... Eh... Sociales... O sea... A los sindicatos... A la CGT... Y yo creo que... Ahí es donde más... Se va a armar el lío... Los sindicatos... Porque los sindicatos... Tienen su estructura armada... No son un grupo de... 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 De loquitos... Como pueden ser... De fanáticos... No... Estos tipos quieren guita... Y si no me soltás guita... Ya... Te volteó el gobierno... Por eso mismo la jugada de Cristina... ¿Cuál? Para la frantera de todos los quilombos... La épica... Me quieren proscribir... Y fíjate que no es... Van contra mí... Van contra el peronismo... E involucró el sindicato... El PJ disidente... Y quiere escuchar bien lo de Pichetto... Y no se hace donde no lo involucra Pichetto... Para que se sume de vuelta... Porque no es van contra mí... Van contra el peronismo... Van contra ustedes... Vos te pensás que... ¿Boluda Cristina? No... Ella ya la vio todos los quilombos... Como vio el quilombo... Que se le venía de Grabois... Que estaba a punto de ir al frente de todos... Que ya la izquierda... Los estaba corriendo por todos lados... ¿Qué mejor que esta jugada? Pues digo... No menospreciemos la inteligencia de esta mujer... Es muy inteligente... Y veía que se estaba desarmando el frente de todos... Que ya en la calle... No había más plata para bancarla... Que le reclamaban cosas que no podían responder... Que se venía el ajuste... Que se venía el recorte por todos lados... Dijo... Me quieren proscribir... Me quieren meter presa... Vienen por el PJ... Vienen por Perón... Vienen por la tumba de Evita... Vienen por las manos de Perón... Vienen por la bicicleta que... A tu abuelo le regaló... Y el pan dulce y la mierda... ¿Qué tipo jodido? ¿Y unificó el PJ? ¿Entendés? Pues digo... No menospreciamos la inteligencia de esta mujer... La menospreciaron muchos por 15 años... Y ella está donde quiere estar... No, no, no... A ver... Que se... No, no, no... Yo no creo que sea una distracción... Yo creo que... No es que se le escapó la tortuga... No... Porque últimamente venía... Venía tranquilo... O dentro de todo tranquilo... Nada así escandaloso... Que digamos... Pero bueno... El último gran escándalo... De nuestro queridísimo intendente... Lo del PAMI... Lo del Lucas... Sí, me estás cagando el remate... No, porque... ¿Vos te acordás del... Del folletito... De la incitación a la... A la droga? Sí... Bueno... A las... A las drogas... A las... A las drogas... Ahora están con... El PAMI... 50 millones... Las derivaron... La guita de 50 millones de... De pesos... Se los derivaron a... Tres... Eh... Geriátricos... En Urlingan... Que no existen los geriátricos... Tampoco... ¿Viste? Viste... Eh... Urlingan... Eh... Recordemos que es del... Un ex vecino de Ituzangó... Que fue intendente de Urlingan... Eh... Juanchi Zabaleta... Eh... Viste como decía... ¿No tienen más plata? ¿Ves como siguen teniendo cajas? Sí, bueno... Y siguen teniendo plata... Y si nosotros seguimos teniendo inflación... Por eso te digo... Obvio... Pasa que yo compro en Urlingan... Nosotros no lo podemos comprar... No, bueno... Estaba leyendo que parece que el que... Pidió el subsidio... Tampoco va a comprar... Por mes 200 dólares... Ni si ya no podías comprar... No, bueno... Pero al menos por mes 200... Algunos podían... ¿Quién? Algunos... No... Ahora ninguno... No... El que pidió el subsidio... No va a poder tampoco... No, obvio... Ahora yo me lo planteé en mis redes sociales... Hoy estaba en Recoleta... Buscando gente para el tour... Gente con la cambrita de Western Union... Sí... Ofendiendo al turista a hacer cambio... Sí... A 120% por arriba... Del valor oficial... Ay, mierda... Pero vos te metes a la página de Western Union... Y lo comprobás... No estoy inventando nada... Que lo quieras hacer... Metas en Western Union... Sí... Enviar dinero para Argentina... Ponés 100 dólares... Y te están pagando por dólar... 297 pesos... Ajá... Cuando está haciendo 40 el oficial... Y si pones reales... Te están pagando 58 el real... Cuando está en los bancos... 23, 24 pesos... ¿Cómo hace Western Union? ¿Cómo hace... ¿Cómo el Banco Central permite esto? Si vos querés ir a cambiar tu dólar... Te pagan 140... Una casa... Que es oficial... Porque es una entidad oficial... No es un arbolito de la calle... Ofrezca a plena luz del día... En sus páginas oficiales... El dólar a 297 pesos... ¿Cómo puede ser? ¿Cuánto se ahorra el Blue de Mardín? No, está... No, no... 90... Pero incluso pagan por arriba el Blue... Sí, sí, sí... Por eso digo... ¿Qué hay a través de Western Union? De toda esta movida... Pero después yo te digo... Si querés metete... Buscá a Western Union de Brasil... No, porque estamos al aire... Tengo que ir a... Yo después... Buscá mi Twitter... Y te digo... Subí dos capturas... Porque Western Union... Me responde... Lo arroba... Banco Central y a Western Union... Me responde que... Western Union no comercializa... No compra ni vende monedas... Y me mandan un link... Entro a ese link de vuelta... Pongo lo mismo que había hecho antes... 100 reales... Reales... Sí... Retirá en Argentina... Y me pone el real de 58 pesos... Te leo textual... Sospechas sobre la cámpora... Allanaron el PAMI de Morón... Por desvíos de fondo... A centro de jubilados fantasmas... En Urlingan... Se investiga si están relacionados... Con la maniobra... Obviamente... Con la maniobra del intendente interino... Recordemos que... Juan Chisabatela... Se fue a trabajar con Alberto... Al Ministerio de... ¿Cómo es? De Acción Social... Sí... Intendente interino... Y las autoridades del PAMI... Referentes de la agrupación... De Máximo Kirchner... Qué raro... Son 20 policías... Con una orden del juez federal... De Morón... Y no puede estar... Este... Exento... Ni se puede hacer el distraído... El actual intendente... Yo no lo escuché... Nada decir... Respecto a... A eso... ¿No? Unos 20 integrantes de la Policía Federal... Allanaron este mediodía... La sede del PAMI Morón... En busca de documentación... Que vale la transferencia de dinero... A centro de jubilados de Urlinga... Ya que se sospecha... Que algunos de los lugares... Son inexistentes... Obviamente... Y que los fondos... Son parte de una caja... Política... Para financiar la agrupación... La Cámpora... La orden de... Presentación... Con allanamiento... En subsidio... En caso de que las autoridades... No entreguen la documentación... Fue firmada por el juez federal... De Morón... Epidio... Portocarrero... Siempre me cuestan los apellidos... Sí, me cuestan los apellidos... Tesanos Pintos... Sí, no, no... Pero bueno... Luego... Sí... Me cuestan... Luego de que el fiscal federal... Santiago Markevich... Pidió la realización de una serie de medidas de prueba... La denuncia que motivó estos procedimientos... Fue realizada por la diputada de Juntos por el Cambio... Graciela Ocaña... A la que sumó un informe televisivo... Del programa de televisión PPT... Y la investigación preliminar... Ahí lo que hablábamos, ¿no? También hay que agradecerle a los periodistas... Sí, a los periodistas que se animaron... Por la UFI y PAMI... Que derivó estas actuaciones judiciales... Así que... Están hasta la... Hasta la manija... Venga, más de lo mismo... Después pasa el tiempo... Sale otro... ¿Te acuerdas cuando fue la casa de todos... En 3 de febrero? Sí... En frente a la MUNES... No, también a la ANSES... Sí, sí... Quedó en la nada... Quedó en la nada... Y encima... Redoblaron la apuesta... Porque se dio Juan de Bande... Así que... Estaban orgullosos de lo que hacían... Son los recursos del Estado... Para el partidismo político... Sí... ¿Me entendés? Y parece que... A ver, digo... Esto estaba... Lo de 3 de febrero te habló... En frente a la MUNES... No lo veían... Los de Juntos por el Cambio... Concejales... Intendentes... Asesores... ¿No me veían que la ANSES... Mandaban... A la casa de todos los trámites de la ANSES... Ay, qué vergüenza... La entidad estatal... A una parte de... Nadie lo veía... Esto que hablábamos al principio... Por acción o misión... Mucha gente termina siendo cómplice... De estas truchadas... O de estos actos de corrupción... Sí... Bueno... A eso apuntaba... ¿Entendés? Sí... Porque... Esto por ahí decir... Bueno... Tenés que abrir un balance... Fijarte algo más detallado... Bueno... Lo otro lo hacían a la luz del día... Sí... En frente a la Municipalidad de 3 de febrero... La cual la gobierna junto por el Cambio... Sí... No lo veíamos... ¿Qué sé yo? ¿Vamos con algo de música, Diego? Vamos... Vamos a descansar... Vamos a descansar... ¿Vamos? ¿Vamos con algo de música, Diego? La ciudad de 3 de febrero... ¿Vamos con algo de música, Diego? ¿Vamos a descansar... ¿Vamos a descansar? ¿Vamos con algo? No espacio para romper en esta ciudad... ¿Vamos con algo? Gracias por ver el video. 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 See the bed when fires at night, see the oil fields at first light, and see the birds leaving your mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. Don't let it get away. Oh, what you don't have, you don't need it now, don't need it now. It was a beautiful day. Don't let it get away. 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 Five minutes is beautiful. Claro, la puso... Facundo. Ahora Facundo, lo más loco de todo es que ella firma y Facundo no. Claro. Yo igual no entiendo por qué no firma Facundo. Más allá que sabemos, a ver, entiéndase bien, hacía falta el pedido, sí, es circo. Porque se habían tenido los votos. ¿Bien? Hacía falta para la sociedad decir, ¿lo pedimos? Sí. Pero si no tenía los votos, medio... Y está bien, y si no lo pedían la sociedad, supongo que ustedes lo tenían que haber pedido. ¿Qué acabo de decir? Hacía falta pedirlo, sí, pero de sumo podés saber que no lo vas a lograr. A eso me refiero. Yo lo pedí. Obviamente, había que pedirlo. Sabiendo que no, estaba muerto antes de que nazca. Los concejales moron de acá. Se la pasan pidiendo pedido de informe de una cosa a la otra, pedido de informe de las cámaras. A ver cuántas cámaras de seguridad tengo. ¿Ustedes pensás que le dan algo? No, no, pero lo tenés que pedir igual. Lo tenés que pedir igual. Lo tenés que pedir igual. Me hace ruido la postura de Manes. ¿Cuándo fue que se levantaron todos del congreso y se quedó simplemente Manes? No me acuerdo con qué tema fue, ¿te acordás? Que se levantó hasta la UCR se levantó. Y quedó simplemente Manes. Esta postura de yo soy el chico rebelde, a veces pasa hasta mi ley. Yo soy el rebelde. Yo hago el resto que hace el mundo. Está bien. Está perfecto. ¿Qué sé yo? Celebro porque es que esa gente viene afuera, política, gente nueva. Sí, sí. Pero tenés que acompañar. Papá está dentro de un bloque. Y porque hay motivos sobrados para ver el juicio político al presidente. Pero de verdad, se muchos motivos sobrados. Sí. Este por ahí fue hasta el más leve, si querés. La frase... Se robaron vacunas, estuvieron dejados en olivo. No, olvidate. O sea, también hay motivos para ver el juicio político. No, no. ¿Sabés qué tendríamos que hacer? O sea... Todas las cosas que se mandaron no terminamos. La frase de Fernández despertó la presentación de una petición en la plataforma Change.ar en busca de sumar firmas a favor del juicio político. Ahora todos juntan firmas, muchachos. ¿Viste? ¿Qué? ¿Lo parió? No, no. Igual Change existe hace un montón y viene juntando. No, tampoco. ¿Qué inventaste? Change. No, no, pará. Bájale un cambio. Así que... ¿Qué hacemos? ¿Nos despedimos el jueves que viene? Vamos el jueves que viene. Nos vemos el jueves que viene. Vamos con algo de música. Nosotros nos despedimos. ¿Veremos qué nos dispara? No, seguimos con el paro de colectivos que acá en el AMBA es bastante complejo y los colectivos que funcionan están trabajando y están explotados. Sí, claro. Es un tema que lo van a tener que solucionar. Hay otro tema también con la... Falta de neumáticos. Falta de neumáticos. Hoy está diciendo que si no se arregla rápido se para la producción de autos. No solamente eso. El que tenga que comprar cubierta, cómprenla ya. ¿Qué querés que te diga? No, para el margen de eso. Y me sacaste lo que iba a decir. Ah, y hay problemas con la carga sube. ¿Qué les pasa con la carga sube? A ver, no tenés lugar donde cargar la sube. ¿Cómo viaja, Martín? Ah, bueno, yo me tomo el tren. No, está bien, pero yo me tomo el tren y los trenes te cargan. No. 11 no carga. Estación Plaza Miserere no carga. ¿El subte tampoco? No, no, no. Plaza Miserere es el subte. No carga. Bueno, yo hasta ahora pude cargar, o sea... ¿Cuándo fue la última vez que cargaste? La semana pasada. No, este problema es de hoy. Ah, bueno. Ah, la semana pasada, casi ni viajás vos. No, viajó todavía porque pongo, o sea, 500 y no creo que hay que cargar. No sé, da 200. Claro. No, hoy había problemas y... Yo soy gorila-gorila. Pero por todo lado. Por todo lado. Claro, vos sos gorila-gorila. Claro. Sí, 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 obviamente. Gorila con alas. Pero mirá que no vuelan, eh, los gorilas. Está gorila-mirá el con. Mirá que no vuelan, eh. No importa. Pero van para adelante. ¿Tienen piojo? Sí, pero van para adelante. Vamos a la semana que viene. Las palomas te cagan. Las palomas te cagan, obviamente. Obviamente que las palomas te cagan. Pero vos no estás con las palomas. No, ni cerca. No, yo tampoco. Por eso. Yo tampoco. No, no, no. No, no lo dije por vos, eh. No, no, por la duda. No, claramente. 10.49, nos vamos, nos despedimos. Chau, éxitos. Hasta la semana que viene. Chau, éxitos. 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 ¡Suscríbete al canal!